Amigos, mirad que Nutella vegana, sin gluten, sin conservantes, sin colorantes, con ágave, con avellanas, con chocolate, acabo de hacer, tenéis la receta, y id a mi canal, os quiero muchísimo, soy Esther Payester, adiós. Hoy voy a preparar una receta que os va a encantar, es que sí que os va a maravillar, tanto como a mí, porque yo amo, amo, amo el chocolate, me encanta la nocilla y la Nutella, pero con todo esto que estamos escuchando y leyendo y nos estamos informando de que es súper malo el aceite de palma, todos estos productos y estas marcas, que los, y todo este tipo de marcas, la Nutella, el chocolate muchas veces, el que no es natural, porque el chocolate natural tiene un montón de antioxidantes y está súper delicioso y es súper bueno para nosotros, pero el chocolate refinado, las tabletas que tienen azúcar, esas no son nada saludables, y eso mismo le sucede a la Nutella. Así que como yo me niego a renunciar a la Nutella y al cacao con avellanas porque me encanta, porque desde pequeña lo he desayunado muchísimo y me encantan mis bocadillos de Nutella y de nocilla, hoy vamos a preparar esta receta que es de Nutella, que es saludable, que no tiene gluten, que no tiene azúcares añadidos, que es maravillosa, no tiene aditivos ni nada malo y lo único que va a hacer es encantarnos y alegrarnos las meriendas, los desayunos y los sábados y los días que queramos. Así que nada, y yo hoy que estoy malita con la regla me viene fenomenal, porque ya sabéis que las chicas cuando estamos malitas con nuestros días también, necesitamos chocolate y este no te va a hacer daño. Para los ingredientes vamos a necesitar un procesador de alimentos o una batidora potente, también 200 gramos de avellanas, que sean crudas, que no sean fritas ni nada por el estilo, naturales. Luego vamos a necesitar 200 gramos de yogur de soja o que sea de yogur vegetal, que no sea de animal. Yo voy a utilizar casi dos yogures. Vamos a necesitar también 5 cucharadas de cacao puro en polvo, que sea sin azúcares añadidos. También vamos a necesitar 6 dátiles, 1 cucharada de esencia o de aroma de vainilla, medio vaso de agua. Vamos a añadirle 5 cucharadas de sirope de ágave. También podéis utilizar stevia o cualquier endulzante que sea natural, que no sean edulcorantes ni azúcares refinados. Le vamos a echar también 5 cucharadas bien copaditas de aceite de coco. Yo tenía manteca y la he calentado y ya tengo mi aceite de coco. Y también lo venden el aceite directamente. Así que vamos a empezar con la receta. Así que vamos a necesitar un procesador de alimentos y vamos a ir mezclando todos los ingredientes. Así que vamos a echarle. Vamos a ponerle nuestras avellanas picaditas. 5 cucharadas de aceite de coco. Así que rico huele. Es que huele el aceite de coco, amigos. El aceite y la manteca de coco están súper súper ricos. Si me invitáis a cenar un día y nos conocemos, que espero que pronto hagamos una quedada entre todos. Y me traéis cualquier cosa, cualquier postre dulce, que me encantan los dulces, pero no el azúcar, ¿eh? El ágave, la stevia, el chocolate puro. Y me traéis algo que tenga esto, aceite de coco. Me vais a enamorar. Bueno, vamos a echarle también los 6 dáfiles. 2, 4 y 6. Muy bien. Y le vamos a echar aproximadamente 200 gramos de yogur de soja. Si no tenéis yogur de soja, le podéis echar yogur, pero que sea vegano, que sea pues de otras plantas igual, o de almendras, o de coco, pero que sea un yogur natural. Que sea natural, pero no natural de los que llevan azúcar, ¿eh? Natural de verdad. Vale, vamos a echarle los 200 gramos. También le vamos a echar 5 cucharadas de cacao puro en polvo. Fijaros que sea puro, que lo diga muy claramente y que no lleve azúcares añadidos. 1, 2, 3, uy, como huele de rico esto. 4 y 5, que sean cucharaditas bien copadas, que estén bastante llenitas. Para que sepa bien el chocolate, que nos gusta mucho. Le vamos a echar también una cucharada de aroma de vainilla o de esencia de vainilla. Y si no tenéis vainilla líquida, pues oye, le podéis echar de vainilla... le podéis echar de vainilla al polvo también, como queráis. O una vaina de vainilla, o sea, eso como vosotros queráis. Medio vaso de agua. Así, muy bien. Medio vasito de agua. Y el agave. Que le vamos a poner 5 cucharadas de agave. Porque queremos que nuestra receta esté bien dulce. Y ahora, vamos a batirlo. Debe llevar muchos ingredientes y no me ha cabido bien en el envase. Y estoy poniendo la mesa de chocolate, que madre mía, pero todo merece la pena, pues nuestra super Nutella. Tú como siempre, mézclalo y tritúralo. Después a untarlo y a disfrutar. Y ya tenemos nuestra deliciosa Nutella vegana. Y riquísima. Me muero por probarla. Le vamos a poner un bowl para poderla conservar. No sé por dónde cogerla para no pringarme entera. Porque la verdad es que... es que mirad cómo ha dejado el mantel. O sea, le voy a morir ahora. Pero bueno, nuestra Nutella todo lo vale. Y ahora sí lo vamos a poner en un bowl. Y lo podemos conservar así. Mmm, qué bueno. Con las avellanas, el chocolate, el aceite de coco. Esto huele, amigos. Que es que como lo probéis, es que no vais a dejar de hacerlo. Esto se conserva durante uno a un mes y medio en la nevera. Pero dudo bastante, bastante. Que os vaya a durar tanto. Porque está, o sea, buenísimo. A mí me encantan las avellanas. Yo creo que es mi fruto seco favorito. Las avellanas, los piñones, las almendras. La verdad es que me gustan todos. Pero las avellanas es que me recuerdan a la Nutella. Y es que me encanta el sabor de la Nutella. Mmm, qué cosa más rica. Esto lo metéis al frigorífico y, como os digo, se va a conservar muchísimas semanas, más de un mes. Tenéis una Nutella. Dejándola en el frigorífico se va a ir compactando y ya lo podéis juntar en tostadas, en lo que queráis. Mirad qué pinta tiene mi Nutella. Es nuestra Nutella porque es que está súper súper rica, mirad. Es que no sé si se aprecia, pero está de verdad súper buena. Así que si te ha gustado esta receta, échale un like, suscríbete a mi canal en el botón rojo, sígueme también en todas mis redes sociales. Yo tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Google Class, tengo Twitter también. Y soy bastante activa. Subo muchísimas fotos de mis viajes con mis amigos. Me encanta estar cerca de vosotros. Me encanta. Subo muchísimas fotos. Estoy empezando a subir algún vídeo a Instagram también. Facebook también soy muy activa. En Twitter, en todas. Entonces, espero que hagáis esta súper receta, que me sigáis en mis redes sociales, que le deis ese like, que os suscribáis a mi canal para que pueda seguir subiendo contenido porque me encanta estar con vosotros en este maravilloso canal. Tengo un canal secundario que se llama Step by Vlogs y espero que me sigáis allí también. Y bueno, ¿qué más se me queda por decir? Que os quiero muchísimo y sed muy felices porque es una orden. ¡Adiós!